¿Qué consejo le daría a las personas que venden y que son rechazadas? O que les toca duro en el tema de las ventas. Ojo con esto. Las personas que son rechazadas en las ventas es porque les falta educarse. Lejos de ser rechazado en nada. Los seres humanos no tenemos por qué ser rechazados. Por eso yo entiendo, ese punto yo lo entiendo. Claro, ¿y quién se va a aguantar eso? Yo ya viví eso. Eso es horrible. Cuando yo salí del campo, yo iba a los almacenes. ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? No. ¿Algo para mí? No, no hay nada. ¿Algo para mí? No, no hay nada. Yo quiero trapear, yo quiero llevar papeles. No, no hay nada. ¿Sí ven? Como un carpintero. Me rechazaban. ¿Saben por qué me rechazaban? Porque no tenía nada para ofrecerle al mundo. Cuando tú no tienes nada que ofrecerle al mundo, siempre te van a rechazar. Pero cuando tú te educas y tienes que ofrecerle al mundo, la gente te busca. Los buenos vendedores son buscados, son amados, son edificados y son premiados. Los que no tienen nada que ofrecerle al mundo, son rechazados. A mí me llama mucho vendedor. Yo le cuelgo. Yo también le cuelgo. A mí me llaman de claro. De claro. Ya. Obvio. Nunca le contesté a los de claro. Son muy tóxicos. Es más. Pero, como tú vas a seguir viniendo a esto, entonces eso lo hablamos después. Claro, porque ese es un temota. El network marketing lo que hace es que te permite construir un sistema. Víctor lo que está aprendiendo es a construir un sistema. El network marketing le permite a Víctor, le permite a Jessica, le permite a Didier construir un sistema. Por eso es que el network te vuelve libre, te vuelves libre. Esto te deja construir un sistema. Y gratis. Y gratis. Sin costo. Ah, pero necesitas carácter. Necesitas pasión. Necesitas fuerza. Necesitas liderazgo. Necesitas fe. Necesitas paciencia. Ah, y necesitas divertirte. Por eso a los tiesos casi no les funciona. Porque los tiesos tienen que volverse un poquito más payasos. No sé si me entienden. Porque lo lindo del network es que es un negocio para divertirse. ¿Les gusta? A los seres humanos nos encanta divertirnos. A todos. A todos. A todos. El network es un negocio para divertirse. Por eso a mí me encantó. ¿Sabes qué hacíamos nosotros el que me invitó a mí? Nos íbamos a contarle a gente. Y cuando llegábamos a la casa nos empezábamos a evaluar cómo nos había ido. Y empezábamos a reírnos de cómo nos había ido. Y decíamos, ¿se acuerda de la cucha cuando le dijimos algo? Sí, sí, ¿se acuerda de la cara cuando le dijimos algo? Y empezábamos a reírnos, a reírnos. Y nos tirábamos al piso de la risa a las 1 de la mañana. Porque es gratis. El network, nos tirábamos al piso. Y la mujer de mi amigo salía y decía, ¿y estos bobos qué les pasa? Acuéstense ya. Vamos divirtiéndonos. Y a las 7 de la mañana nos levantábamos otra vez. A ir a la calle. Y nos divertíamos horrible. Pero si tú tienes una inversión de 200 millones. Pero si tú tienes invertido 100 millones, ¿tú te divertirías? Por eso es que los empresarios casi todos son carecaballo. Usted va y, ¿cómo le va? Porque uno con 200 millones en un banco tratando de hacer un negocio para ver cómo le va. Es muy estresante. Pero acá no tienes nada invertido. Dios te divierte. ¡Ay, la maté! ¡Ah! El network no son ventas. Pero si te toca vender algo... Ah, yo vendí cosas. Yo cuando era rector de la universidad... Antes de ser rector yo me gasté en mi carrera vendiendo cosas. Pero yo vendía seguros. ¡Ah! Pero a mí nadie me rechazó. Y los seguros son tóxicos. A mí se me acercan vendedores de seguros. Hay unos cuchos que me llaman de una cosa que se llama... No se le puede hacer mala publicidad porque no es que se llama mala empresa. Es una vaina que está de moda. De seguros. Y ya saben cuál es. Eso te llaman. Y yo los oigo caracterizados. Y mire, señor. No tenemos que reunirnos en un estudio financiero para ver tú cómo va a ser tu futuro. Y yo... Yo ya sé cómo va a ser mi futuro, bebé. Está mal informada. ¿Los atiendo? No. No. De hecho yo les digo, miren. Me da demasiada pena, pero no te hago perder el tiempo. No me puedo reunir contigo porque no me gusta hacerte perder el tiempo a la gente. Porque yo les hago preguntas. Y les hago preguntas de libros. Le digo, ¿tú te has leído tal libro? No. Y eso, no. Yo le digo, uy no, mejor le dejo libros y después volvemos a hablar. De hecho, a mí me busca gente para que invierta en monedas, en cosas de eso, de trading. Y es que yo le digo, el pelado, ¿y usted ha leído un libro? ¿Cuál? ¿Está el libro? No. Digo, miren, razón haces eso. Eso no crea riqueza. ¿Cómo le dices a la gente que te entregue plata? Eso no hace falta de respeto. Un poco peladito diciendo a la gente que les entregue plata para invertirla. ¡Qué susto! Jamás le entreguen plata a nadie. Échale la madre. Eso no se puede. Un poco de torombolos. Pidiéndole plata a los demás, dice que para invertirla. Es que soy, corre, soy trading. A mí me buscan de cosas. Mira, es que yo trabajo en la bolsa. Le digo, eso es una estafa, bebé. La bolsa es una pirámide. Por eso yo amo el network marketing. Porque el network marketing te da dinero, pero te lo da después de que aprendes. ¡Uh! ¡Adiós! 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 Gracias.